Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor Que suban los telones de mis ganas de reír Que le tapen la boca si se pone a discutir Me llevo a la corriente, soy un feliz camarón Te hay que mostrar los dientes y viene de camaleón No me pregunten más que ya no quiero contestar Tengo poquito y nada pero mucho para dar Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir No soy ningún profeta, soy un simple aguantador Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O me llevan al nicho y como un bicho terminar ¡Vamos a volver, vamos a volver! 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 ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver!